Sí, es la octava vez que participamos en esta Copa Tahuichi. Como ya es tradicional allá en nuestro pueblo, nos preparamos con dos o tres meses de anticipación, pensando en qué categorías traer y hacer lo mejor posible, ya que el año pasado tuvimos una bonita experiencia, en la Sub-15 salimos campeón en la Copa de Plata. Ahorita en la Sub-17 nos jugamos la clasificación a la Copa de Oro. En la categoría Sub-9 ya clasificamos en primer lugar a la Copa de Oro, en la 11 estamos de segundo a la Copa de Oro, y luego de esto tenemos un partido de la Sub-13 también ya por jugar y ganando, clasificamos en primer lugar a la Copa de Oro. Depende de ellos porque aquí hay varios cazatalentos que si quieren seguir en el fútbol, tienen que darle con todo. Si el objetivo es competir, llegar lo más lejos, si se da a conseguir un título, bienvenido sea para la institución.